Bueno, pasamos a otros temas y la pavimentación de un camino al polígono de la zona arqueológica de Monte Albán ha sido censurado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Nuestra compañera Lisbeth Mejía nos tiene los detalles. Adelante, Lisbeth. Luego de que en febrero la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia rechazaron la pavimentación de un camino que el gobierno estatal hizo en la poligonal de Monte Albán, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS México, se sumó al rechazo y denuncia. Al igual que la Secretaría y el INAH, el ICOMOS dijo que esta pavimentación de la poligonal violó la ley de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Lo anterior debido a que la pavimentación iniciada en el kilómetro 3.9 de la carretera a Monte Albán careció de diagnóstico, autorización y de supervisión por parte del INAH. Estas obras, que inician en el kilómetro 3.9 de la poligonal de Monte Albán, son un factor de urbanización no planificada y propician el establecimiento de asentamientos irregulares y usos de suelo no compatibles con la conservación del sitio. Expusieron la dependencia federal y el INAH el pasado 28 de febrero. Asimismo, explicaron que tal obra y el establecimiento de asentamientos pueden afectar el valor universal excepcional y los atributos bajo los cuales el bien fue inscrito en 1987 en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Recientemente, el ICOMOS, organismo civil vinculado con la UNESCO, replicó estos señalamientos y dirigió su escrito al gobierno de Oaxaca. Sin embargo, en su denuncia y rechazo también solicitó a la Secretaría de Cultura y al INAH actuar urgentemente ante este caso para garantizar el respeto a los inmensos valores culturales de Montealbán. Sobre las obras, el gobierno estatal respondió al diario El Financiero que ante la recomendación del ICOMOS se revisa la situación de estas. Reportó para el Imparcial TV, Lisbeth Mejía.